Soy Javier Eduardo Marinoa Ramos, médico y cirujano especialista en terapias alternativas y en este video les voy a hacer un resumen de todos los videos que tengo para ustedes sobre el hipotiroidismo, enfermedad que hablo mucho en mi canal de YouTube y que ustedes pueden encontrar muchos videos en mi canal Naturales y Saludables y Dr. Javier Médico Alternativo de Olístico. Pues bien, comencemos. Primero que todo, ustedes tienen que saber que el hipotiroidismo es una enfermedad endocrinológica, o sea, de nuestras hormonas, que se caracteriza porque el metabolismo, que es la velocidad con la que funciona nuestro cuerpo, está muy lento. Y esto es regulado por la glándula tiroides, glándula que produce hormona tiroidea y su función es decirle al cuerpo a qué velocidad debe funcionar, si debe funcionar rápido o debe funcionar despacio. Esta enfermedad es una enfermedad que todas sus consecuencias son en todo el cuerpo, o sea, es una enfermedad sistémica. Las enfermedades sistémicas afectan a múltiples sistemas, por no decir a todo el cuerpo, y para ello hice un video que se llama Síndrome bipolar y relación con el hipotiroidismo, o sea, una enfermedad psiquiátrica tiene relación con una enfermedad endocrinológica, es el video 573. Ahora, la fibromialgia, enfermedad supremamente común, tiene unos orígenes y unas causas idénticas a la del hipotiroidismo, es más, muchas fibromialgias son hipotiroidismos inadecuadamente tratados, eso lo explico en el video 571. También la infertilidad, hoy en día vemos cada vez más personas jóvenes que no pueden tener hijos, pues en mi video 568 explico la relación de la infertilidad con el hipotiroidismo y cómo ustedes pueden realmente tratar sus problemas de fertilidad haciéndose examen de hipotiroidismo, y si se trata de esto probablemente se va a mejorar. Obviamente que el enfoque que yo hago con todos mis pacientes es un enfoque natural basado en alimentación y uno que otro producto natural. El sistema linfático, que es el alcantarillado de todo nuestro cuerpo, se encarga de mover todas las toxinas de nuestro cuerpo, y resulta que en el hipotiroidismo hay una relación con problemas del sistema linfático y también el problema del sistema linfático como los linfedemas tienen una fuerte relación con el hipotiroidismo, lo explico en mi video 565. Ahora, todo el estrés que todas las personas vivimos en el medio en el que nos desenvolvemos, en especial vivimos en una ciudad grande y caótica como son las capitales de cada uno de nuestros países, pues tiene una fuerte relación con el hipotiroidismo. Eso lo explico en el video 558. Ahora, esta enfermedad, el hipotiroidismo, yo hago un video donde explico ¿será que se puede curar el hipotiroidismo? Video 560. Pues sí, la respuesta es que se puede manejar con alimentación, con algunos productos naturales, que más adelante les voy a hablar las opciones terapéuticas que pueden tener ustedes y que están al alcance de su mano, no necesariamente para curarnos de una enfermedad ni damos grandes cantidades de dinero. Este hipotiroidismo y todos sus síntomas y sus signos y sus causas lo explico en el video 583. Si quieres conocer específicamente eso, buscas en YouTube, en donde está la lupita. Video 583, doctor Javier Moreno, y te va a salir el de síntomas, signos y causas del hipotiroidismo. Hay que diferenciar entre problemas de tiroides, como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, que el hipertiroidismo es al contrario. El hipotiroidismo, el metabolismo está lento, el paciente no puede pensar adecuadamente, se mueve lentamente. El hipertiroidismo es al contrario. La tiroides está muy acelerada, entonces el paciente tiene temblor, tiene sudoración, está muy acelerado y ansioso. Esas diferencias las explico en el video 566. Y también hay otra de las enfermedades comunes del hipotiroidismo, que es la tiroiditis de Hashimoto. Esta enfermedad, yo explico en qué consiste en el video 625, es una enfermedad autoinmune. Nuestras defensas empiezan a atacar la tiroides y empiezan a estimularla por momentos, y por momentos a deprimirla. Hay personas que pueden tener síntomas de hipotiroidismo y síntomas de hiper. Hay gente que tiene los dos, y generalmente son tiroiditis de Hashimoto, que se presenta principalmente en personas jóvenes. Esta enfermedad es más frecuente en mujeres, por lo cual hice un video que se llama ¿Por qué el hipotiroidismo se presenta más en mujeres? Video 556. Y también se presenta en hombres, donde hay unos síntomas particulares diferentes, levemente diferentes, que lo explico en el video 567. Ahora, ¿cómo se hace para saber si yo tengo hipotiroidismo? Entonces, el diagnóstico del hipotiroidismo se puede saber con los síntomas que el paciente tiene, que ustedes lo pudieron ver en el video que les expliqué, síntomas, signos y causas del video 583. Pero, resulta que hay unos exámenes que nos van a confirmar si sí, y esos exámenes los explico en el video 582. Y tengo un video viejito que es el 557, donde explico unos exámenes poco frecuentes para pacientes que los exámenes del hipotiroidismo les salen normales, pero tienen otro tipo de hipotiroidismo, donde la calidad de la hormona tiroidina no cumple la función. Así que, si quieren ampliar, perfecto. Cuando los rangos de la TSH, que es la hormona que produce nuestra hipófisis, para darle la orden a la tiroides de que funcione, se encuentran dentro de los valores anormales, pero no alcanzan a estar entre el rango de 9.2, se llama hipotiroidismo subclínico. Que se maneja única y exclusivamente con alimentación. Hablo de eso en el video 576. El hipotiroidismo subclínico es como un preámbulo a un hipotiroidismo, pero con solo alimentación, estimulamos a que su cuerpo reaccione frente a lo que no estaba reaccionando. Bueno, vamos a lo que a ustedes les interesa, y la mayoría de personas hoy en día buscan YouTube para encontrar soluciones fáciles, económicas, y que sean beneficios para nuestro cuerpo. El tratamiento. Entonces, hice un video que es el video 782, la verdad sobre el hipotiroidismo, que obviamente que a la industria farmacéutica le conviene tener una pensioncita, donde mes a mes la gente tiene que ir a comprar los medicamentos para el hipotiroidismo como la levotiroxina, y no se especifica, ni se trata de investigar, ni se promulga el curarse del hipotiroidismo. Resulta que se puede curar con alimentación. Hice un video que es el video 569, donde explico los alimentos que pueden generar trastornos hormonales, y también hice un video en vivo, donde explico que se puede curar el hipotiroidismo con la alimentación. Resulta que ese video es el 581, y hay otros videos donde explico solo los alimentos beneficiosos que ayudan a mejorar tu salud de la tiroides, video 564, video 563, y también otro que son los alimentos dañinos en el hipotiroidismo, video 562. Uno de los mitos de que decían que las crucíferas, como por ejemplo las coles de Bruselas, el brócoli, el coliflor, hacían daño para el hipotiroidismo, lo desmiento en el video 562. Resulta que, perdón, 561. Resulta que esos alimentos, revisé referencias bibliográficas, y yo vengo utilizándolo en mi experiencia de manejo de enfermedades endocrinológicas con cosas naturales, y desmiento en el video 561. Revísenlo si tienen esa duda, y pueden revisar en las referencias bibliográficas que ahí explico cómo investigar ustedes en bases de datos científicas. Hice un video para las personas que quieren tomar el control de su salud de la tiroides, que es el video 580, un protocolo curativo de hipotiroidismo que se hace con jugos verdes de los que yo enseño en mi canal de YouTube. Así que, si les interesa, pueden consultarlo. Uno de los jugos que les recomiendo también es el jugo acelerador del metabolismo, video 589. También hay plantas medicinales que se encuentran, más que todo, en países de clima tropical, inclusive en Estados Unidos, en la Florida. Se puede conseguir el árbol del pomarroso. Es un árbol que es una fruta que se llama la pomarrosa. No me interesa la fruta, me interesan las ramas de ese árbol, el palo, las hojitas, las flores, los brotes. Y yo explico cómo consumirlo, junto con la infusión de ortiga, pueden recuperar el hipotiroidismo de una manera fácil. Está en el video 570 para que lo amplíen. Y que la última opción tuya sea la levotiroxina, que se explicó en el video 572. Pero no se trata de que ustedes la suspendan, como lo explico en el video 559. Hay que hacerlo de manera prudente. Si usted va a suspender o a tomar la salud por sus manos, debe ser prudente y tener bases claras que no pongan en riesgo tu salud. La levotiroxina, si bien es una opción terapéutica, que no es curativa, pero que te va a dar mejor calidad de vida, se puede utilizar si se decide escoger ese camino. Pero sus efectos secundarios, que lo explico en el video 554, hacen de que optemos por una mejor opción y una de ellas es manejarlo con solamente la alimentación. Pues bien, lo que les recomiendo en general es que hagan un tratamiento integral. Y lo explico en el video 555. El manejo integral es manejar la alimentación, idealmente con jugos verdes que nos aporten todas las vitaminas y minerales vivos que su cuerpo necesita para que reaccione. Segundo, contexto emocional, contexto fundamental para que tu cuerpo funcione adecuadamente y para que estés de una manera integral bien. No solamente el cuerpo, sino de manera holística, todo nuestro cuerpo esté acorde. Y otra de las cosas es ayudándonos con productos naturales como el pomarroso. También hay medicamentos que estimulan la eliminación de toxinas en su cuerpo que son unos de los obstáculos que impiden que tu cuerpo no reaccione frente a lo que debe reaccionar. Eso es lo que se denominan desintoxicaciones. Hay tanto con jugos verdes, con medicamentos homeopáticos. Bueno, hay muchas opciones que si las utilizamos vamos a aumentar la probabilidad de que te curas del hipotiroidismo. Si ya a usted le interesa una ayuda profesional, un acompañamiento, le recomiendo una consulta médica virtual, un servicio que yo ofrezco. Realmente me interesa principalmente ofrecer mis servicios profesionales para poderlos beneficiar y así ustedes no estén a la deriva, sino que estén bajo el concepto profesional que les va a dar recomendaciones a ustedes específicas para su caso. Ustedes pueden escribirnos por WhatsApp al número 313-731-4040 que el indicativo de Colombia es más 57, o sea, más 57, 313-731-4040 y le guiaremos en el proceso de una consulta médica virtual que ustedes la pueden pagar porque pues obviamente pues que yo vivo realmente también de la consulta médica que es lo que me apasiona, lo que me gusta y lo que considero que hago bien y los resultados lo dicen. Vale 75 dólares en este año 2019 y así podemos hacer un tratamiento donde les mandaré jugos verdes, alimentación, exámenes de laboratorio cuando necesitamos que te puedas hacer en tu país con la fórmula que yo te doy y los medicamentos homeopáticos y productos naturales los puedes conseguir en tu país sin necesidad de fórmula médica, solo con comprar razón de venta libre y así pues no hay excusa de que no te puedas curar de esta enfermedad tan frecuente. Así que ahí están los videos para que ustedes los conozcan consultelos, suscríbanse a mis dos canales este, Dr. Javieré Naturales y Saludables y Dr. Javieré Médico Alternativo y Holístico que son los canales donde yo comparto mi experiencia no tengo ningún otro interés que ofrecerles información a los que le están buscando y bueno, saben de que lo hago con todo cariño y con todo gusto. Quedamos así, Dr. Javieré Medicina de Bienestar a su alcance.